ahí nos encontramos amable auditorio justamente en lo que es la caseta de ojo de agua y vamos rumbo a tecama aquí vemos el problema recurrente de la vialidad miren esto esto no puede ser no puede ser esto amable auditorio y este es un reporte especial para la secretaría de comunicaciones y transportes estamos viendo cómo está la movilidad y no vamos a terminar esta transmisión porque queremos que haya pronto una solución es un problema de vialidad nosotros nos dirigimos justamente en este tramo al municipio de tecama ya pagamos el viaje y vean el problema que hay vamos con dirección al norte hacia pachuca aquí con el buen amigo jorge que nos está llevando y es un problema grave es un llamado especial y pues es lo que está pasando amigos de radio o televisión prensa de tabasco la movilidad estas obras de ampliación de la autopista mexico pachuca están dejando fuertes dolores de cabeza estamos hablando que estamos al filo de las 16 horas casi nos surgía llegar al municipio de tecama y estamos viendo cómo cómo está la movilidad no es posible que haya este problema tan grave no hay una logística especial en este caso realizada por los elementos de la guardia nacional del sector carreteras esto no es posible esto causa muchos problemas causa estrés contaminación y vemos que no es posible esta situación que se está viviendo en la autopista mexico pachuca es nuestro reporte especial y es la situación recurrente lo que está aconteciendo en estos momentos gracias muy buenas tardes